Hoy nos conocemos Hoy nos conocemos con el tema de Granada Los amigos que están por aquí enfrente solicitando sus temas Dígame El señor Apacho no vino, compadre Eso no lo sabemos Vamos a ver, vamos a ver Ánimo, compadre Ánimo, compadre Es un único tema romántico para toda la gente Pero está pasando bien bonito en esta noche, dime Ayúdenme, lo hacemos El tema es el siguiente, por supuesto Ánimo, lo vamos Un placer a la gente que está solicitando sus bonitos temas Eso, vamos Echle compras de Belio No se van a perder el segundo tema Se van a lavar el plano de Chiricoyo Ya no quiero más En mi canción Ya no quiero más En mi canción Ya En mi canción Ya no quiero más En mi canción Ya no quiero más En mi canción Ya no quiero más Con la mano se rima, gente Ya no quiero más Pero a ti No quiero más En mi canción ¡Adiós! 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 ¡Olé a tu ayunas! ¡Amén quien te digas! ¡Te enamoré! Yo te llamo el punto del alma en mi corazón, chiquitita Tú ya sabes, que no me muere Que se me diga un momento Es mi corazón, te decirá Aunque albacé algo, y sorprendo que la peor pare En lo llamo, ¿con cuál de los ojos me queda? Quiero acabar con esta situación No quiero nada, no me das En lo llamo, ¿con cuál de los ojos me quedas? Quiero acabar con esta situación En política, si es grande, ¿quién te caes? ¡Gracias! Muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! La madre tío más querido, este te será tu esposa Conmigo en los que hemos vivido, yo me entiendo esta nueva Donde no la mire más, solo te sostenme sus besos Que no me puedan alcanzar Llévate la y no le agradeces, aunque pierda tu amistad Y no volvíes a veces, pero no le grises más Gracias por ver el video